pero siempre aportando al proyecto Destino 2026. Kevin Kelsey ingresó a los 89 minutos con el Shaq Tardone que le ganó 1-0 al Antriep en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El club del venezolano se encuentra tercero empatado a puntos con el Porto que ocupa la segunda plaza. La próxima fecha estos dos equipos se estarán enfrentando entre sí en un duelo clave por la clasificación de octavos de final. Ojalá que tenga participación en este compromiso. Kevin Kelsey que también seguramente va a aportar mucho a la Selección Nacional de Venezuela y ya estoy loco porque esté con la Selección Nacional Vinotinto Sub-23 que estará enfrentando este amistoso en este mes de diciembre, próximo mes de diciembre en Estados Unidos. Le quiero hablar de, no sé si recuerdan de él, el merideño Jesús Armando Vargas. Hasta el momento ya es jugador de la UCB, regresa a Venezuela y lo hace en un equipo significativo entre, digamos, esos nombres que empiezan a resaltar en el FUTB para este año. Así que bien contento también por Jesús Vargas que para mí en lo particular ha tenido como un antes y un después pero con muchos altibajos. Creo que es un futbolista que pudo desarrollar también mucho más pero esperemos que en una buena participación en el fútbol venezolano tenga cabida. Con mucha responsabilidad lo digo. También hablar de Darwin Machís. Fíjense ustedes, Darwin Machís que venía de no ser titular con el equipo del Cádiz. Hoy jugó 65 minutos en el empate a uno entre el Cádiz y el Mallorca correspondiente a la jornada 13 de la Liga de España. El venezolano tuvo un tiro a puerta y el 82% de sus pases fueron efectivos. Cádiz con este resultado se ubica en la posición 16 de la Liga. Importante hablar también de Jefferson Soteldo. El Santos de Jefferson Soteldo cayó 0-3 contra los recientes campeones de América y sigue complicado en la zona baja de la tabla. El Fluminense no sumó minutos o corrido en Fluminense no sumó minutos Leonardo Fernández. Así que buen detalle. Y los que me preguntaban por el señor Wilker Ángel. Tenemos información. Wilker Ángel está interesando a Cerro Porteño de Paraguay, Universitario de Perú y Deportivo Táchira de Venezuela. Wilker Ángel es agente libre tras culminar su contrato con el AUCAS, pero Wilker Ángel con, digamos, todo lo que ha mostrado con la Selección Nacional de Venezuela de alta continuidad, que para mí les digo algo. El Wilker Ángel que yo vi en el primer tiempo ante Perú es un Wilker Ángel que yo nunca había visto. Ni en los momentos más... A ver, en los momentos más críticos de la carrera de Wilker Ángel. Y claro, a mí en lo particular me sorprendió mucho porque estaba teniendo unas eliminatorias pulcras, únicas. Pero bueno, ya en el segundo tiempo recuperó mucho Wilker Ángel, como todo el equipo. Creo que se contagió de lo que mostró ese equipo, la vino tinto en ese primer tiempo, en Lima específicamente. Estos fueron los contenidos express, las noticias express, acá en CF por Media. Si no se ha suscrito al canal, hágalo de inmediato, active la campanita para mayor información. Y vamos con mucho más. Tenemos información importante también. Antes de leer comentarios, que tenemos en comentarios.